A mi fe, la vejez no es y no me son de enfermedades, posada de pensamientos, amiga de rencillas con coja continua, llaga indurable, mancilla de lo pasado, pena de lo presente, cuidado triste de lo porvenir, vecina de la muerte, choza sin rama que se llueve por cada parte, callado de mimbre que con poca carga se doblega, todos desean llegar a la vejez porque llegando viven y vivir es dulce, y viviendo envejecen, así el niño desea ser mozo y el mozo viejo y el viejo más, aunque con dolor, todo por vivir, pero ¿quién nos podrá contar sus daños, sus fatigas, sus enfermedades, su frío, su calor, su pesadumbre? Este arrugar de cara, este mudar de cabellos, este poco oír, este delicado ver puestos los ojos a la sombra. Pero no hay cosa más dulce al cansado que el mesón, así que aunque la mocedad sea alegre, el verdadero viejo no la desea, porque sólo quien de razón y seso carece, otra cosa no desea sino lo que perdió. Y no sigo, que se me hinchan los ojos de agua, lo que acaba en la locura, lo que la herida supura, lo que mata la ternura, ¡Ay, Salamanca! Lo que acaba en la locura, y se teje en mil ardugas, lo que nunca fue cordura, porque no es... ¡Fue fluidos, hija! Lo que la pasión conjura, la herida que no sutura, ni la mejor sepultura, ni la muerte... ¡Felicina, qué hermosa era! La pasión más penitente, la ferotanza caliente, de los cuerpos enredados, la serpiente... ¡Ahí viene la puta vieja de que como y pego, que he visto en calzo, jugo fluidos, hija! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Vá de la casa! ¡Ah! 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 Lo que llaman hermosura, de esa puta que nos jura, nuestra supuesta bravura penitente. Lo que dicen que se augura, en los cuerpos con premura, en un breve controleo adolescente. Lo que en el amor perdura, cuando el sol te deja oscuras, lo que en la vejeza apura, y es tan breve. Lo que llaman hermosura, nunca dura lo que dura, dura menos porque la hermosura, duele, duele. En resumen. Sempronio me dijo que su amo Calisto estaba enamorado de Melidea. Calisto no paraba de llorar. Plus, plus, plus. Calisto me pidió que enamorase a Melidea para él. Melidea me dijo, mira, no, estoy un poco mal, quiero catarro. No me siento bien, dile que ya un día yo, ya, yo, yo, ya veré. Pero me dio un cordón para Calisto. Y mientras Parmenos cantaba, ay, como cantaba, como tocaba, cada vez que me acuerdo de él, se me hinchan los ojos de agua. Ojos de agua por la cocina, luna en los hombros sobre el telar, clara mirada, turbió el recuerdo, como si un sueño subo en cara en el mar. Ojos de agua beben recuerdos como naufragios del temporal. Clara mirada, turbio recuerdo, como si un sueño surcara el mar. Ojos de agua por la cocina. Cozina. Cozina. correa. Cozina. 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 Cozina.